Saludos familia, hoy nos encontramos nuevamente en el área de St. Claude. Hoy vamos a estar viendo la propiedad ubicada en el 2500 Talega Drive en St. Claude. Aquí les voy a estar mostrando la propiedad en el área de afuera. Me encanta que la propiedad está ubicada en una esquina, o sea que tiene bastante buen terreno. Aquí vamos entrando. Esta propiedad tuvo el techo reemplazado en el 2018, así que es un techo bastante nuevo. Una vez entramos en la propiedad, vamos a encontrar el área común. En este espacio aquí estamos viendo lo que sería el área de la sala formal y lo que sería el comedor. Esta esquina acá. Aquí esta área pudiera ser lo que sería el área del family, donde se pueden reunir con la familia, ver televisión y compartir, mientras se están preparando la cocina, en la cocina la comida. Aquí entramos al área de la cocina. La cocina va a incluir los enseres, lavadora, estufa y lavadora de platos. Esta área aquí que podemos ver pudiera ser un breakfast nook, un espacio para una mesa de desayuno, donde se pueden tomar su café en la mañana. Y también vamos a encontrar lo que sería el área del laundry. El laundry va a incluir también los enseres, lavadora y secadora. En esta puerta por acá vamos a encontrar el área del garaje. El garaje es un área bastante espaciosa para dos autos. Lo bueno de esta comunidad es que la asociación tiene un costo muy económico de 29 dólares mensuales. Aquí cuando entramos a mano derecha de la propiedad vamos a encontrar las dos habitaciones auxiliares. Esta sería la primera habitación, tiene muy buen espacio, luz natural, muy clara, muy espaciosa. Toda la propiedad cuenta con losas alrededor de la casa excepto el área de los cuartos. Aquí vamos a encontrar un baño, este sería el primer baño, que es para compartirlo con las habitaciones auxiliares. O sea, está entre medio de las dos habitaciones. Esta es la segunda habitación, con muy buena claridad también, tiene un muy buen espacio de closet. Y un closet adicional para las toallas o para almacenamiento. Acá entonces vamos a encontrar lo que sería la habitación principal. La habitación principal también tiene muy buen espacio, aquí fácilmente cabe una cama aquí, un poquito apretadita, pero sí cabe, sí cabe. Entonces acá vamos a encontrar lo que es el baño de la habitación principal. Tiene un walk-in closet. Tiene también su bañera. Y el área de la ducha. Como podemos ver, esta propiedad está en buenas condiciones, pero sí pudiéramos trabajarle algunos upgrades. Está en su estado original, podría decir. Entonces acá vamos a encontrar lo que sería el área del patio. Como les mencioné, esta propiedad es una propiedad de esquina. ¿Ok? Es una propiedad de esquina. No tiene fees de CDD. El costo de la asociación son 29 dólares mensuales. Así que es bastante económico. Bueno familia, gracias por haberme acompañado en el video tour de esta propiedad ubicada en San Clau. Esta propiedad está listada por 344 mil dólares. Tiene tres habitaciones, dos baños y un espacio habitable de 1,600 pies cuadrados. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tu familia y suscribirte a nuestro canal. Si te interesa saber un poco más de información sobre cómo quedaría tu pago mensual, te voy a dejar un link aquí abajo para que tengas más información. Y si crees que estás preparado para hacer tu precalificación o salir a comprar tu casa, también te voy a dejar nuestra información aquí abajo en la descripción para que nos contactes. Muchas gracias y hasta la próxima.